Amigos, las cosas en Haití están sumamente peligrosas más que nunca, pues hoy las pandillas acaban de quitarle la vida a cuatro policías y han quemado dos comisarías, así es, mientras que Barbecue, uno de los jefes más poderosos de pandillas, dice que van a tomar las cárceles del país en las próximas horas. Antes de entrar en materia con esta información, suscríbete al canal y déjame tu comentario. Lo de OIRD. Las pandillas en Haití mantienen la tensión y el pánico en varios puntos de la capital, donde en las últimas horas le quitaron la vida a cuatro policías y prendieron fuego a dos subcomisarías. El Sindicato Nacional de Policía Haitiana informó a través de la red social X que los bandidos lanzaron un asalto contra la subestación de Bon Repos en el que perdieron la vida Marion Junior, Pierre Luciana, Jean Baptiste y Pontreis Resula. Esos últimos cuatro agentes de la Policía Nacional Haitiana, señores. En el ataque resultaron heridos cuatro agentes y un vehículo del cuerpo quedó calcinado tras ser incendiado por los maleantes. Cerca del aeropuerto internacional Toussaint Louverture. Los pandilleros abrieron fuego contra un agente que recibió tres proyectiles y es atendido en un centro asistencial en el área de Portal Logane. Un grupo armado le prendió fuego a una subcomisaría, pero los efectivos estaban cumpliendo misiones fuera del recinto y no hubo bajas, precisó el diario Lenovelist. Pobladores de barriadas se sienten atemorizados por esta embestida de las pandillas, una nueva embestida feroz, señores. Las bandas criminales en Haití mantienen atemorizados a los pobladores de varias barriadas, las cuales tratan de conquistar para ampliar su influencia y así poder extorsionar a comerciantes y transportistas. Recientemente, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que la intensidad en los enfrentamientos que en ocasiones duran varias horas puede indicar que algunas bandas recibieron hace poco tiempo muchas municiones. Los residentes de las zonas controladas por estos grupos fueron blanco directo de los ataques y están o siguen utilizando la violencia contra las mujeres y niñas como arma. Ya ustedes saben, también están ultrajando a estas indefensas mujeres y niñas, muchas veces quitándole la inocencia, ya saben a qué me refiero. También siembran el miedo compartiendo fotos y videos espantosas de personas ya sin vida y mujeres ya ultrajadas en las redes sociales locales. Condenó el informe del organismo. El impacto de este torrente de violencia sobre los niños sigue siendo especialmente preocupante. En el dos mil veintitrés, ciento sesenta y siete infantes fueron ganados o tiroteados. Algunos fueron estados por las bandas. Lamentó el ente internacional. El reclutamiento de menores en pandillas sigue siendo extremadamente preocupante. Deploró el representante de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. Señores, que ustedes opinan sobre este caso. Ya Kenia, en Kenia se hizo la alianza, se firmaron los acuerdos para intervenir Haití, pero ¿cuándo será? Esperemos que esto sea lo más pronto posible y como ya usted escuchó, las pandillas ahora tienen más armamento. Aparentemente, no sabemos cómo es que estos armamentos llegan. Hay muchos rumores. Se dicen que llega desde la República Dominicana o desde Miami, pero alguien les entrega esos armamentos a esas pandillas. Ahí es que está el problema. Deme su opinión, déjeme saber lo que piensa y comparta esta noticia que le compete a la República Dominicana porque puede afectar este lado de la isla. Lo de hoy, RD.